Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Esto es como que un poco más resuelto como loco, porque no los veo. Cualquier cosa que ustedes no escuchen, o no vean, avisen, o también cualquier comentario, si quieren ir colocando, por favor, preguntas en el chat. Bien. Estamos entonces, lo que voy a intentar es hacer una especie de recapitulación de los puntos que dimos en la instancia pasada, que de alguna manera son centrales para el enfoque, para esta perspectiva. Y hablo justamente de perspectiva para colocar la cuestión de generación de conocimiento situado desde un determinado lugar, con un determinado marco teórico para dar sentido. Entonces, Si tenemos que sintetizarlo en una decena de palabras, estamos hablando de el uso del futuro con una intención específica, que es para la toma de decisión, a partir de la creación o la construcción de sentido compartido. En la reunión pasada, yo hablaba de construcción de sentido compartido, puede ser indistinto. En este caso, hablar de construcción trae implícito un marco teórico constructivista, en el sentido de que la información y el conocimiento lo construimos nosotros, justamente desde los marcos paradigmáticos, teóricos, conceptuales, los conocimientos, las experiencias, las sabidurías, las percepciones, los valores que tengamos. En realidad, el uso del futuro no es un juego, más allá de que tiene un aspecto lúdico, creativo, que sería interesante aprovechar. La pena es de que pasa desapercibido, no tenemos generalmente conciencia, no hay reflexión de que estamos usando el futuro casi que de manera permanente. Y hacer un uso sistemático, riguroso, realmente es una cuestión de oportunidad estratégica, pero también de responsabilidad. Como vimos, el futuro entonces está presente en las temáticas que, por ejemplo, ustedes están trabajando en distintos aspectos. Ya sea en el planteo contextual, teniendo en cuenta la coyuntura y la contingencia, mencionábamos el concepto de past dependence, esta cuestión de la trayectoria, de cómo esas vías casi como de ferrocarril, por utilizar una metáfora, de alguna manera condicionan las instituciones, las organizaciones presentes. Pero también hay un aspecto de novedad radical, que podemos llamarle de emergencia, como fenómenos complejos, fenómenos emergentes, lo que implica autoorganización y causalidades no lineales, totalmente, digamos, diferente a lo que es una mirada desde el past dependence, donde el pasado determina el futuro, ¿no? Lo anterior determina lo siguiente. Como parte de fenómenos y procesos que surgen en el tiempo. Cuando entramos un enfoque dinámico, pero aquí tenemos que tener en cuenta de que tanto los contextos como los fenómenos que nosotros trabajamos son de complejidad. Entonces, cuando entramos a ver evoluciones de procesos, tenemos que tener en cuenta si lo estamos viendo desde un paradigma lineal, reduccionista, reactivo, o si estamos entrando otro tipo de heurísticas y de marcos y de enfoques que nos permiten dar entrada entonces a la indeterminación, a la no linealidad, a la complejidad, en definitiva. Como parte de percepción y experiencias, hacemos usos del tiempo diferentes y son simultáneos. En las prospecciones, en los deseos, en los temores, en definitiva, en todo aquello que estamos imaginando en un momento después de ahora. Y principalmente en para y en la toma de decisión, ya que permite distinguir y crear alternativas. Entonces, la toma de decisión y el futuro, como vimos, incluye distintos tipos de aspectos y tiene una relación directa con la elección y el después de ahora. También, volver a recordarles de que colocamos el uso del futuro en entrecomillado justamente como para llamar la atención, ¿no? Es decir, ah, uso del futuro. ¿A qué se está refiriendo con el uso del futuro? Nos estamos refiriendo a que adquirimos a que el futuro en sí mismo no existe. Y que, sin embargo, lo usamos de manera cotidiana. ¿De qué forma? Como imaginarios, como imaginación y como anticipación. Y que, de acuerdo a los distintos usos que hagamos del futuro, entonces, los distintos sistemas, modelos y supuestos anticipatorios que utilicemos, estamos influyendo en el qué y cómo vemos el presente. Aquí hay, como les había mencionado, una inversión. Usamos el futuro para ver el presente de manera diferente. Dentro de los puntos que había planteado en las distintos slides, los paso rápidamente, pero para que queden como imágenes, esta metáfora, por ejemplo, la de la correlación entre crear futuros y crear futuros. Con la explicitación que había hecho respecto a lo que nos estamos refiriendo con crear futuros. No es que realmente estemos creando todo, pero sí estamos creando, al tomar una decisión, abrir un determinado futuro que en el instante siguiente puede ser otra decisión y puede haber otra oportunidad de abrir otros futuros distintos. El cambio social puede ser entendido como un proceso dinamizados por imágenes. Esto que les comentaba sobre el trabajo de Pollack de la década de los 50, 60, fue publicado en el 70, las imágenes de futuro, la imagen de futuro. Lo interesante de Pollack es que, si bien desde las ciencias sociales, ella se hablaba y se colocaba, ciencias sociales, ciencias humanas, antropología, sociología, se colocaba la importancia de los imaginarios, del imaginario social, del imaginario colectivo. Pollack lo vincula directamente con el aspecto generativo de futuros. Ahora, el problema está en que estas imágenes o imaginarios colectivos suelen estar cargados de pasado. Y entonces traía un poco todo el trabajo de Bourdieu sobre el concepto de hábitus, donde claramente él fundamenta cómo estas estructuras objetivas están determinadas por condiciones pasadas de producción de esas mismas, a partir de ese mismo principio de producción. Experimentos desde las ciencias cognitivas demuestran cómo la retrospección, o sea, las imágenes que nosotros utilizamos en relación del pasado como proceso reconstructivo, es mucho más fácil que la prospección, el utilizar la imaginación para lo nuevo, para lo distinto, para lo diferente. Y que muchas veces, y en un porcentaje que pasa a ser algo que coloca justamente la necesidad de trabajo sobre el uso que hacemos del futuro, como imágenes, como imaginario, demuestra que la novedad imaginativa, esa dificultad de imaginar, lleva la mayor parte de las veces a confundir la dificultad creativa de imaginación con la improbabilidad del cambio mismo. ¿Recuerdan el estudio que les había planteado sobre los cambios que se imaginaban sobre el futuro del trabajo en 50 años? En donde, si bien se percibía un 65% de que iban a haber transformaciones, cuando la pregunta iba cómo iba a impactar, cómo iba a transformarse las actividades en las que estaban, el 80% consideraba de que sus actividades iban a permanecer igual. A esto nos referimos con la dificultad entre la novedad imaginativa y la confusión con la improbabilidad del cambio. Les había traído una serie de imágenes, ahora solo voy a pasar rápidamente algunas, pero para colocar nuevamente el énfasis en que generalmente resulta mucho más sencillo imaginar futuros tecnológicos, cierta evolución tecnológica, que transformaciones y cambios en aspectos más sistémicos, y sobre todo en lo que tiene que ver con modos, prácticas, maneras de ser y hacer, más cuestiones relativas a los aspectos culturales en el sentido amplio antropológico. Y esta cuestión que lleva en definitiva a repeticiones, entonces la imaginación puede ser muy profusa en cuanto a imaginar tecnologías, imaginar de que en el 2070, por ejemplo, podemos estar subiendo en órbita con un gran ascensor, y eso es una visión de Arabia Saudí, por ejemplo. Sin embargo, desde lo cultural, desde las maneras de ser y de hacer, sus imaginarios siguen anclados en lo que es nuestra perspectiva a mucho tiempo pasado. Y después está, si no, este otro problema que lo conocemos, que Horacio Godoy formó parte del grupo Bariloche, de perspectiva y fundador de los estudios de futuro en la Argentina, le denominaba el síndrome de usted, el uso subdesarrollado de tecnologías educativas desarrolladas. Entonces, ¿todo esto para qué? Para seguir señalando esta cuestión clave, fundamental, que tiene la imaginación, la real riqueza imaginativa, para contribuir a generar futuros alternativos diferentes, distintos. Este es otro ejemplo, cuando a fines del siglo XIX, ciudades como Londres y Nueva York se encontraban realmente con una problemática muy grave a nivel medioambiental de contaminación por el sistema de transporte de su momento. Entonces, se convocó a la primera conferencia internacional de planificación. Sin embargo, el evento que estaba previsto para 10 días, a los 3 días se canceló porque ninguno de los delegados podía ver solución frente a la creciente crisis planteada por los caballos urbanos. Y la solución, sin embargo, llegó. Ahora, como lo estoy pasando desde un PDF, no tiene el efecto que tendría si lo hubiera pasado desde el PowerPoint porque les van a salir las dos imágenes juntas. Pero bueno, la primera es la del caballo y decirles que la solución para ese problema no pudo ser imaginada en ese momento. La solución vino, y ahí se supone que llegaba la imagen del autito, con un cambio, no en la mejora del sistema de transporte, sino en un cambio radical. Ahora, esto también es para llamar la atención que lo que fue una solución en su momento para una problemática medioambiental de contaminación, la solucionó en ese momento, pero nos ha generado otra. Voy a aprovechar que tengo a Lidia aquí andando sobre esta imagen de Nauro, para que lo vean. Porque es muy interesante, en ese momento, cuando surge esta transformación tan grande, al mismo tiempo hubo dos grandes alternativas, ir por el auto a combustión o irse a un auto a un auto a un auto a un auto. Mira, toda la Tesla y demás es concomitante a este principio. Y ahí se produjo una divergencia que luego, muchos años después, por las consecuencias de esa casa, retomamos, ¿no? Pero tan parte del desarrollo del vehículo eléctrico se ocurre en este momento. Exacto. Hay interesantes trabajos sobre estudios sociales de la ciencia, donde muestran justamente este tipo de opciones. Lo mismo pasa con la bicicleta, por ejemplo, como medio de transporte, que parecería como que la estamos retomando. Ahora, respecto al modo, digamos, de energía para mover el auto, también por la década, creo que fue de los 30, 40, aquí mismo en Uruguay se hicieron experiencias para utilizar combustible biológico alternativo. A partir de caña de azúcar, pape, pieles de, cáscara de papas, y finalmente, bueno, se optó por el procesamiento de hidrocarburos. En la década de los 60, 70, Brasil retoma todo el tema ese, pero Uruguay, en la década, creo que fue del 40, se hicieron muchos experimentos al respecto. Bien. Entonces, también comentábamos que desde las ciencias de la educación, por ejemplo, el trabajo de Paul G, que viene trabajando desde hace mucho tiempo, investigando sobre procesos de aprendizaje, y la utilización de epistemologías y pedagogías de educación y aprendizaje diferentes, señala que cuando nosotros nos dejamos preparando, hacemos simulaciones mentales frente a nuevas situaciones, recurrimos a experiencias, generalmente a experiencias y aprendizajes pasados. ¿Hola? No, no, usted quiere... Ah, no se escuchó en esto, dice. Ah, de nuevo. A ver. Disculpe, porque estábamos compartiendo la computadora. Varios señalaron esto, disculpe que no lo estábamos leyendo. No, mi intervención era muy simple, tenía que ver, era un diálogo que tenía con Lidia, justamente de esta gran transformación que es el advenimiento del vehículo, vehículo, el vehículo a combustión, básicamente el formato que ha perdurado hasta el día de hoy, pero es muy interesante que en este momento que se produce esta transición, también se explora la posibilidad de reemplazar el caballo por vehículos eléctricos. De hecho, si ustedes vean, tienen la oportunidad y exploran la biografía de Tesla o el advenimiento del vehículo eléctrico, van a encontrar que los grandes, grandes avances en realidad se producen en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Pero ahí, bueno, se produce un punto de bifurcación y está muy claro por dónde fuimos. Pero es interesante cómo luego en la actualidad, digamos, por una serie de consecuencias adversas, retomamos esa alternativa que en algún momento la exploramos y la abandonamos, ¿no? Eso es muy interesante cómo en muchos periodos, no es que no contemos con una alternativa o una solución, sino que por distintos motivos la podemos incorporar o se dan las condiciones para incorporarlo y en otros momentos simplemente lo abandonamos. Hay que tener cuidado, Juan. Ay, no me puedo mostrar para decir que es el momento. No, no, pero está perfecto. Bien. Entonces, bueno, retomando los puntos que conversamos en la clase pasada, entonces decíamos que también en cuanto a el sistema, los modos de aprendizaje, hay un apelar a experiencias y conocimientos pasados. Por supuesto que esa es la base, ¿no? De la, justamente, de esa acumulación de conocimiento y también casi que de supervivencia, porque realmente está en la base de la supervivencia, el utilizar la experiencia pasada como parte del conocimiento frente a nuevas situaciones. No obstante, hay que entonces, lo que sí, colocar, ser visible, emerger, la necesidad de ir hacia espacios justamente de mayor novedad, de esos no conocidos, no conocidos que hablábamos también la vez pasada. El otro punto, entonces, es que... ¿Hay algún problema? No, no, no. Otro de los puntos que traíamos como importante son los aspectos culturales, a su vez vinculados con los procesos de aprendizaje que se dan en el tiempo. Y en esto, en una cita a Douglas North, premio Nobel en 1993, pero bueno, ha sido y es un economista muy influyente dentro del enfoque de economía institucional y evolucionista o evolutiva, donde justamente, si bien señala la importancia también de estos aspectos en las instituciones y para procesos de cambio social y económico, también el llamado de atención respecto a este... cierta dependencia al pasado. Nuevamente, Bourdieu, con esta... esta afirmación de la falsa anticipación del porvenir. Entonces, es importante tenerlo y retenerlo como imagen, porque muchas veces nosotros creemos que frente a situaciones novedosas, imprevistas, estamos actuando de manera también nueva, sin embargo, lo que ocurre es que recurrimos a prácticas pasadas, como él dice, idénticas o sustituibles. Por lo tanto, esas prácticas están objetivamente inadaptadas a las condiciones, digamos, nuevas supervinientes. Entonces, de todos estos puntos introducidos, hay cuatro aspectos o dimensiones que me parecen... que me parecen y que aparecen como relevantes y que tienen relaciones y correlaciones. Por una parte, los marcos epistémicos, paradigmas como visiones, lógicas disciplinares, comunidades de práctica, valores, están en lo cultural. La importancia de los procesos de aprendizaje, como segundo aspecto de atención. Tercero, el uso del futuro en la toma de decisión. La revisión, entonces, de los supuestos anticipatorios, ya que están muy relacionados con los sistemas y procesos anticipatorios que entonces utilizamos. Y la relación y el impacto que tienen respecto a la performance en el plano práctico aplicado. Entonces, les había mostrado este diagrama en base a O'Brien y Cigna, que a su vez se basan en otra autora, en Yarmada 2017, donde podemos identificar esos tres niveles o esferas que están interrelacionadas y que tienen una importancia clave al pensar procesos de transformación. Entonces, vimos la importancia de los paradigmas, de las lógicas, de las cosmovisiones. Vimos también cómo eso permea instituciones, sistemas sociales, económicos, políticos, y a su vez, cómo se, en definitiva, se traduce en prácticas en el nivel aplicado. Lo podemos visualizar de esta forma, con este gráfico, en donde lo que intentamos acá mostrar, digamos, en el anterior era mostrar lo comprensivo o que son las esferas mayores a las interiores. En este caso, es mostrar la profundidad de estos niveles. El nivel aplicado es generalmente el nivel más visible, el nivel físico, de los procesos biológicos, de los comportamientos también. Y luego, las distintas niveles son cada vez más difíciles de reconocer y muchas veces hasta son no conscientes. Y forman parte, sí, todos ellos, sobre todo dentro de los niveles de cosmovisiones, creencias y de metáforas y mitos, de realmente grandes productores de imaginarios hacia los sistemas superiores. Uno de los enfoques, y esto, digamos, hago un pequeño paréntesis, uno de los recursos heurísticos que trabajamos justamente es a partir de este diagrama de EIFER para, de manera colectiva, en dinámicas de trabajo grupales, lograr hacer explícitos metáforas y mitos, cosmovisiones y maneras de entender y de analizar sistemas económicos, tecnológicos, para poder identificar los aspectos que aquí se mencionan. Esto guarda una relación también, no solo con la profundidad de visible a no visible en la imagen esta del EIFER, sino también en el tiempo. Y cuanto más profundo, más, podemos decir, duraderos en el tiempo, o difíciles, no, por la inversa, difíciles de transformar, de cambiar. Este cuadro es, no voy a entrar en detalle, pero abre el recurso heurístico de las tres esferas o los tres niveles para poder diferenciar de qué manera se están, digamos, observando y las características ontológicas y epistemológicas para trabajar en esos niveles que son diferentes. Bueno, simplemente aquí los trabajos que les había mencionado en más detalle la vez pasada, enfocados específicamente dentro de análisis de temáticas vinculadas al cambio climático, a la gobernanza de bienes comunes y dentro del marco del sistema socioecológico que justamente señalan estas dimensiones, aspectos, características que venimos hablando respecto a la importancia de paradigmas, de identificar valores, de cómo las convicciones y las lógicas disciplinares inciden en las maneras de plantear problemas, la necesidad de darle mayor entrada a las ciencias sociales y a una heurística que pueda captar las profundidades de aspectos que son relevantes tanto para explicar y dar cuenta de los problemas como para trabajar en diseños de transformación. Y aquí ya entramos en lo que les comentaba específicamente del proyecto de la UNESCO que comienza por el 2012-2013 para identificar a nivel global pero local los usos del futuro y poder realizar un estudio comparativo y sistemático acerca de cómo se está usando el futuro en la toma de decisión. Una característica que aparece muy clara es justamente y como que común es la de la pobreza de imaginación e insistimos en este concepto y lo pegajoso del pasado porque tienen relación directa con la manera en que vemos el presente, la manera en que planteamos los problemas, la forma en que encontramos alternativas para la toma de decisión y esto se vincula directamente con cierta filosofía a la cual se adcribe la teoría de las capacidades de Amartya Sen porque el propósito del proyecto de la UNESCO en trabajar con este enfoque es ampliar las capacidades de libertad de las personas de las organizaciones de los colectivos. en esto específico que tiene que ver con la revisión y aquí es donde se entrelaza con el marco teórico metodológico de alfabetización en futuros la identificación de los supuestos anticipatorios que estamos utilizando el trabajo con estos para ampliar las alternativas de posibilidades en el presente. y en esto de ampliar las alternativas de elección muchas veces comento o traigo este pequeño cuento el cuento corto de Galeano del simposio que se realiza con las aves del corral lo convoca el cocinero oficial todos viajan todas las aves viajan y una vez reunidas el cocinero le plantea el menú de opciones de salsas en las cuales podían elegir cuál de ellas para ser cocinados entonces lo traigo como también a modo de recurso metafórico y y nomotécnico como para recordar de que muchas veces estamos eligiendo en un menú que nos viene dado y que siempre está la alternativa bueno de ampliarlo o de descartarlo por lo menos en el intento pero tener consciente de que las alternativas en relación con los imaginarios de futuro no se cierran a únicos caminos o a únicas opciones y ese es el propósito como les decía principal general y que se vincula con la teoría de las capacidades y de la ampliación de libertad por supuesto que las aves del corral lo que dijeron es que no querían ser cocinadas bueno recordar entonces el marco teórico metodológico y ahora pasar a explicitar un poco más a qué es lo que estamos entendiendo por anticipación porque no lo tomamos en el sentido más restringido del anticiparnos a alguna como la acción de anticiparse a algo que puede estar allá adelante sino que anticipación estamos remitiendo más al nivel ontológico de los sistemas procesos y modelos anticipatorios donde podemos encontrar las claves para una vía más eficaz del futuro y aquí diferenciar lo que puede ser el uso de la anticipación desde lo epistemológico que entonces remite más a heurísticas e instrumentos a tools con este enfoque que donde se sitúa es en el plano de la existencia de los sistemas y procesos anticipatorios se diferencia bueno todos los seres vivos somos seres anticipatorios y dentro de lo que es anticipación ya más en el plano ontológico la diferenciación entre anticipación implícita o no consciente con anticipación explícita o consciente nosotros nos vamos a ocupar de la anticipación consciente que es la que permite que tengamos incidencia entonces en la información que se genera es decir trabajar con esos supuestos anticipatorios la base es el trabajo los desarrollos del biólogo matemático Robert Rosen por la década de los 60 70 80 la anticipación es inherente al comportamiento de los sistemas biológicos y una vez que esto fue identificado lo que se propuso fue modelar estos sistemas predictivos que están incorporados en la vida misma el trabajo vinculado a la toma de decisión específicamente fue solicitado por think tank en el foco entonces estuvo vinculado al responder la pregunta ¿qué hacer? ¿no? es decir entonces el qué hacer vinculado a la toma de decisión y al futuro es decir qué hacer mañana o en el después de ahora dentro de él digamos este es el modelo y su definición de sistemas anticipatorios un sistema anticipatorio es un sistema que tiene un modelo predictivo de sí mismo de su entorno lo que le permite cambiar el estado de acuerdo con las predicciones del modelo pertenecientes a un instante más tarde es como que hubieran dos tiempos simultáneos el del sistema y el del sistema interno y se acoplan el sistema interno es más rápido y acopla entonces al sistema externo que puede estar o no vinculado a su vez al contexto en lo que tiene que ver con la toma de decisión con los procesos cognitivos de la toma de decisión y con la anticipación consciente los supuestos imaginarios vienen a entrar en este cuadradito la E como efectores que a su vez impactan sobre el modelo y ajustan el sistema interno a las supuestas condiciones externas a nosotros lo que nos interesa es mejorar este modelo interno a partir de la revisión de los supuestos anticipatorios que están informando a su vez al modelo bien este acá extracté algunas frases del prefacio de de esta edición del 2012 del trabajo de Robert Rosen justamente donde señala que una de las dificultades o una explicación al por qué cierto subatención o subdesarrollo en cuanto al estudio de los sistemas anticipatorios vinculada a lo que él mostraba como paradigma reactivo de la ciencia en general y que había rechazado justamente por todo el edificio digamos del conocimiento científico estar basado en un paradigma reactivo comportamientos basados en de una manera digamos orientada por el futuro y cuando me refiero a paradigma reactivo es que el pasado determina el futuro lo que está planteando Rosen es de que la vida los sistemas vivos en realidad están orientados en gran parte también por el futuro y esto simplemente traerlo y dejarlo planteado como un espacio que tenemos de posibilidad de seguir investigando y trabajando incorporando entonces la anticipación como sistemas procesos anticipatorios al marco a un marco de sistemas socioecológicos para entender el cambio es decir si los seres vivos los sistemas vivos son anticipatorios necesariamente dentro de de este diagrama tenemos que dar entrada no solo a la adaptación a la resiliencia transformación sino también a la anticipación y como la anticipación se relaciona justamente con adaptación resiliencia transformación y procesos de aprendizaje entonces ¿qué entendemos nuevamente por anticipación explícita o consciente que es de lo que digamos trabajamos desde el enfoque de alfabetización en futuros la combinación de capacidades que permiten a los humanos considerar y evaluar futuras opciones en este sentido anticipación explícita individual y colectiva pueden ser consideradas como un elemento clave para la toma de decisión y nuestra hipótesis entonces es que si conocemos y mejoramos el modelo anticipatorio esto amplía nuestras posibilidades de elección en la toma de decisión por lo tanto habría un empoderamiento de la agencia y de nuestras capacidades en el sentido seniano perdón el tema es que para validar la pertinencia del modelo predictivo eugenio nos comentas que para validar la pertinencia del modelo predictivo siempre se recurre a experiencias pasadas sí correcto esto es lo que justamente Rosen planteaba de que hay una dificultad inherente implícita ontológica porque justamente se está planteando desde un paradigma reactivo entonces bueno desde ese paradigma no hay posibilidades de darle entrada a a la anticipación audio se cortó no ok bien cuál es la unidad entonces a ver si habíamos dicho de que adherimos a que el futuro no existe si el futuro es el tema del área de los estudios de futuro o de que el futuro es lo que enmarca problemáticas de planificación o de preparación en horizontes futuros es decir en un después de ahora si el futuro no existe si esa es su cualidad ontológica está condicionando limitando constriñendo entonces el abordaje epistemológico por la naturaleza misma del futuro que no existe entonces de qué manera nosotros le damos concreción concretos inventos a palabra es decir tangibilidad ¿no? cuál es nuestro objeto de estudio los supuestos anticipatorios con respecto a usar el futuro los supuestos anticipatorios la A es anticipatory assumptions en inglés son como las partículas expuestas por un acelerador en un laboratorio de física elementos de la estructura subyacente detrás de la superficie de las apariencias los supuestos anticipatorios describen en términos específicos los contornos y el funcionamiento de los sistemas anticipatorios que utilizamos es decir cómo entramos a identificar lo que Rosen modelaba es decir cómo podemos desde el trabajo empírico desde el trabajo de campo y desde diseños aplicados para procesos de transformación cómo reconocer y entrar a los sistemas anticipatorios a los procesos anticipatorios a través de la identificación de los supuestos anticipatorios ¿sí? porque los distintos supuestos anticipatorios nos describen como dice ahí los contornos y el funcionamiento de los sistemas anticipatorios entonces que estamos usando distintos supuestos anticipatorios generan diferentes futuros entonces como enfoque alfabetización en futuros es un abordaje que nos permite revelar los supuestos anticipatorios que se están usando y que determinan por qué y cómo se imaginan los futuros los supuestos anticipatorios son los parámetros básicos de los modelos que hacen que la anticipación sea factible y aquí de nuevo lo retomo con lo que estuvimos viendo antes el tema de paradigmas de cosmovisiones de valores de lógicas y con los procesos de aprendizaje entonces le voy a estar llamando redmarque al trabajo con paradigmas cosmovisiones y co-creación a lo que son procesos de aprendizaje es decir viéndolos desde el redmarque y desde la co-creación este cuadro es un diagrama que me parece súper claro bien estilizado de Miller respecto a la importancia de identificar los contextos más amplios en los cuales nuestros problemas o fenómenos se inscriben pregunta cuál es la diferencia perdón Eugenio preguntas cuál es la diferencia entre supuesto anticipatorio y modelo predictivo que el modelo predictivo colocado así más que como modelo predictivo te diría como sistema anticipatorio de predicción es una manera es un supuesto anticipatorio es decir la predicción implica determinado tipo de supuestos anticipatorios y justamente la define si no un pequeño aporte muy buena la pregunta Eugenio obviamente los modelos predictivos son como muy bien señala Lidia un supuesto anticipatorio un supuesto que alimenta el proceso de toma de decisión análisis planificación pero sobre esos modelos predictivos independientemente del enfoque que estemos utilizando de perspectiva escenarios futuros etcétera dialogan con otros supuestos anticipatorios tomemos un ejemplo concreto para salir un poco de la abstracción uno puede tener modelos predictivos de qué pasaría con la trayectoria del sistema climático si no logramos controlar ciertas emisiones de carbono ¿no es cierto? pero sobre la estrategia intervienen otros supuestos ¿no? otros supuestos que tienen que ver con digamos la distribución de las responsabilidades del cambio climático otros supuestos que tienen que ver sobre desarrollo ¿no es cierto? y cómo se distribuye el desarrollo entre los distintos países etcétera todo eso entra dentro de supuestos anticipatorios en definitiva es bueno cuando yo tomo una posición propongo una alternativa una estrategia ¿cuál es el conjunto de supuestos en los cuales me llevan a la construcción de esa medida o esa estrategia ¿no es cierto? y eso tiene que ver incluso con aspectos de éticos culturales religiosos y con visiones todo eso entra dentro del paquete de supuestos anticipatorios pero entonces Néstor el paquete de supuestos anticipatorios tiene que ver la toma de decisión ya no necesariamente la predicción del sistema anticipatorio esa es la parte que yo no entiendo porque si limitamos a la predicción si el supuesto anticipatorio es lo que te permite de alguna manera alimentar ese proceso de toma de decisión en definitiva es la construcción de ese modelo predictivo ese es el matiz que me parece que entendí la explicación que tú me diste Néstor pero es una explicación asociada ya a una toma de decisión no a a poder predecir qué es lo que va a suceder en el instante posterior digamos porque en función de eso tú resuelves Muy buen punto Eugenio le paso ahora la palabra a Lidia pero un elemento central que está detrás de los aportes de Miller Lidia y todo el equipo que trabaja en esta área es muy importante que tengamos la habilidad de explicitar el conjunto de supuestos sobre los cuales nosotros tomamos una actitud o definimos una medida o una estrategia o incluso una política porque gran parte de la de la problemática en la definición en el alcance de esos objetivos o esas visiones compartidas como señalaba Lidia al inicio de la clase de hoy se basan justamente en que todos los supuestos no están sobre la mesa no son conocidos y ahí va un esfuerzo muy importante algo que he aprendido con los años de Lidia es justamente tratar de emerger poner sobre la mesa todos los elementos que están condicionando la posición de cada uno de los actores o individuos no es cierto y eso es muy importante porque ese esfuerzo que lleva mucho tiempo ordena muchísimo la discusión porque no identifica cuáles son los puntos de acuerdo los puntos de desacuerdo trata de entender la lógica con la que arma su su proceso de decisión en ese sentido es absolutamente clave y en esos supuestos anticipatorios Eugenio y termino con esto y le paso a Lidia obviamente nosotros estamos combinando una cantidad de información que muchas de ellas es cuantitativa y otras son cualitativas ¿no es cierto? porque repito aquí entra los aspectos que tienen que ver con la ética con la política con los aspectos culturales y demás siempre este es un es un elemento muy clave y te agradezco mucho la pregunta porque siempre en estos procesos de toma de decisión pensamos que la barrera es exclusivamente en el ámbito de la producción de conocimiento científico técnico y es sin duda es importante pero es una parte de la historia del problema ¿no? y es lo que tenemos que tratar de incorporar muchas gracias Néstor y muchas gracias Eugenio Néstor justamente lo que estabas interligando por ahí puede ser muy útil pensando o utilizando la heurística que comentaba de los tres niveles de transformación o de las tres esferas ¿no? estas interconexiones entre una determinada un determinado sistema y supuestos anticipatorios a nivel de la práctica sus correlaciones a nivel de las interacciones agencia poder segunda esfera y su correlación con paradigmas lógicas en como tercera esfera también otra manera de responder lo más preciso a o intentas responderte Eugenio a lo que estabas planteando en cuanto a la diferencia o relaciones entre supuesto anticipatorio y modelo predictivo en lo que te decía es que bueno el modelo predictivo tiene sus específicos supuestos y sistemas es un sistema anticipatorio que tiene sus específicos supuestos anticipatorios por ejemplo a nivel ontológico el supuesto anticipatorio de la predicción es que el pasado determina el futuro a nivel de causalidad la entiende de manera lineal más allá de que pueda haber ciertas entradas de dinámicas no lineales pero la lógica por debajo es de linealidad de que puedo proyectar que tengo los datos antes que puedo tener los datos antes y que puedo estimar mismo dentro de probabilidad de rangos de probabilidad puedo estimar el comportamiento y las relaciones dentro de el fenómeno que queramos predecir esto directamente entra dentro a su vez de un paradigma lineal reduccionista simple a diferencia de los modelos supuestos anticipatorios y sistemas anticipatorios que son digamos pertinentes idóneos para trabajar fenómenos complejos y con esto no estoy digamos haciendo un juicio de valor o calificando de mejor o peor simplemente diferenciando lo que son paradigmas de simplicidad en contraposición a paradigmas de complejidad paradigmas reactivos de paradigmas anticipatorios la clave está en reconocer las diferencias y en articularlas de acuerdo al contexto el fenómeno que estemos estudiando el propósito que nos estemos planteando no sé si quedó claro si te respondí Eugenio si más o menos Lidia en realidad me llegó un poco a la confusión ahora porque entonces me dio la sensación de que estabas tú de alguna manera llevando lo que es un modelo predictivo a una visión simplificada de la realidad el modelo predictivo efectivamente puede ser todo lo complejo que uno quiera pero siempre lo esquematiza esa realidad de alguna manera porque el modelo en los términos que tú lo dijiste es lo que te permite tener predicciones para un instante posterior digamos en función de un instante presente ver cómo son las cosas en un instante posterior entonces de alguna manera tenés que tener definido cómo son esas relaciones por el grado de complejidad que le quieras dar pero relaciones establecidas ahí yo te diría que el grado de de complicación que quieras darle no de complejidad porque los modelos predictivos están definidos determinados por supuestos ontológicos donde el pasado determina donde la causa determina el efecto donde el pasado determina el futuro donde es posible cargarlo con datos a priori y sí puede ser todo lo complicado y sofisticado pero por lo menos dentro de la diferenciación y categorías que nosotros manejamos tal vez tengo algunas un gráfico más adelante que tal vez te lo puede explicar un poco mejor si bien por ejemplo este mismo en cuanto a diferenciar los contextos en los cuales estamos si estamos dentro de un contexto simple cerrado no más allá que tengamos un modelo que sea sumamente digamos sofisticado pero donde nosotros estemos definiendo previamente las reglas los valores los recursos que tenemos estamos trabajando estamos simulando un sistema cerrado y es un sistema simple y ahí sí es posible por ejemplo pensar en la optimización muchas veces los análisis de tendencia tecnológica lo que hacen en cuanto a esa tecnología es generar modelos predictivos de optimización pero están utilizando modelos que son cerrados y simples o semi cerrados ¿verdad? por ejemplo eso lo vamos a ver en un gráfico más adelante bueno sí entonces bueno justamente esto la diferencia entre complejo y complicado y aquí mira creo que esta parte de tal vez de lo que tú planteabas o de lo que yo estoy entendiéndote y quería contestarte de que los mecanismos complicados pueden ser pueden digamos ser previamente caracterizados predichos predecidos perdón y controlados en cambio los sistemas complejos no pueden serlo escapan digamos por lo menos del nivel de conocimiento que tenemos en estos momentos esa es la diferencia entre complejidad y los wicked problems o las cuestiones complicadas los sistemas socioecológicos como sistemas acoplados humanos y sociales son sistemas complejos que tienen complicaciones pero son sistemas complejos que requieren entonces de heurísticas de enfoques de marcos teóricos y metodológicos de complejidad más allá de que podemos ir a estudiar determinados fenómenos determinados procesos de manera aislada o que podemos también hacer ejercicios experimentales exploraciones dentro de sistemas cerrados o semicerrados pero su ontología su naturaleza es de sistemas semiabiertos y abiertos bien esto la complejidad sumada a la complejidad de fenómenos biológicos y físicos la complejidad de los propios sistemas sociales y acá traigo una cita de Bennett un antropólogo que ha formado parte de importantes equipos de sistemas interdisciplinarios para estudiar la complejidad en cuanto nos colocaba esta pregunta ¿cómo se puede hablar de causalidad material de las acciones humanas cuando los poderes impredecibles y creativos de la mente humana funcionan en casi todas las situaciones ¿no? entonces esto en relación a que los fenómenos sociales la toma de decisión implica justamente la voluntad y la mente humana que no puede ser digamos que no puede predecirse entonces algunas características de los sistemas socioecológicos implican ontologías diversas con múltiple causalidad y causalidades múltiples atractores múltiples puntos de inflexión tipping points y fases inestables trayectorias abiertas multiplicidad de problemáticas entrelazadas que requieren diversidad de miradas y de saberes multiplicidad de agencias en el sentido de actores que están interviniendo y tomando decisiones en multiplicidad de sectores de escalas en diversidad de intereses y desigualdad distribución de recursos y de poder diferentes lógicas cosmovisiones paradigmas contextos de incertidumbre de no conocidos no conocidos de ambigüedad de novedad permanente de impredecibilidad entonces realmente plantearnos un problema desde el enfoque de sistemas socioecológicos implica revisar en el momento del planteo de las problemáticas bueno estas características que son ontológicas es decir son características de su existencia de su naturaleza no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos y aquí por ejemplo el cuadro no sé si por ahí puede ir un poco en la línea Eugenio de lo que tú planteabas que compara paradigmas reactivos simples con paradigmas anticipatorios complejos entonces cómo son las relaciones causa-efecto cómo se orienta la acción el foco qué es lo que mira los paradigmas desde un paradigma reactivo simple lo que se mira es la continuidad y cuando digo mira es en el sentido este de estático de figura fondo es decir dónde nosotros ponemos la atención dónde está el foco en cambio los paradigmas de complejidad colocan el foco en la discontinuidad esto no quiere decir de que no esté también la continuidad pero cuando nosotros prestamos atención hacemos figura colocamos el foco en un aspecto vemos algo diferente así cambiamos ese punto de mirada no sé si no lo traje no lo coloqué en la presentación pero si ustedes por ahí conocen esto de las imágenes donde se ve por ejemplo dos cáliz y si no según donde se mide se ven dos dos este rostros dos perfiles o si se ve una mujer joven o una anciana es decir en una la figura están ambas pero dependiendo el foco es que uno ve una cosa u otra y cuando hablo de ver una cosa u otra la importancia está señalada de que eso se refleja en el problema que nosotros estamos planteando y en las soluciones que nosotros estamos buscando bien y con respecto a la incertidumbre desde paradigmas reactivos hay una búsqueda de predicción y control en cambio desde paradigmas anticipatorios complejos se acepta la incertidumbre y se explora justamente lo no conocido en base a la experimentación entonces Eugenio entonces ¿cómo se entiende la afirmación la anticipación es inherente al comportamiento de los sistemas biológicos y la definición de sistemas antinomio que se presentó siempre implica la existencia de un modelo predictivo bien muy muy interesante tu punto nosotros somos si seres anticipatorios y al ser seres anticipatorios estamos haciendo uso de ese sistema y ese modelo utilizando un modelo de predicción ahora por ejemplo si nosotros cruzamos la calle estamos utilizando y está viniendo un auto un omnibus estamos utilizando nuestro modelo de predicción en cuanto a cuánto tenemos que acelerar para que no nos pise o si tenemos que parar el hecho de que estemos corriendo predicciones durante todo el tiempo en cuanto sistema anticipatorio no quiere decir de que el universo en el cual vivimos pueda predecirse somos biológicos en el cual en el cual somos biológicos somos somos biológicos en el cual muy interesante la pregunta y le hago un comentario a Lidia en que nuestra naturaleza biológica tenga un fuerte componente de anticipación no significa que socialmente tengamos esa misma capacidad no la tenemos justamente por lo que estábamos viendo anteriormente somos miles de millones tomando decisiones que se interrelacionan unas con otras entonces que la realidad no pueda predecirse no quiere decir de que nosotros no tengamos modelos y sistemas anticipatorios y que seamos seres anticipatorios y justamente eso lo que nos plantea es la necesidad de perfeccionar de entrenarnos de reconocer de distinguir los componentes los elementos que forman parte del sistema procesos y modelos anticipatorios a ver un ejemplo concreto que lo hemos visto en clase incluso con algunos autores específicos en el tema cuando emerge toda esta área de la economía comportamental en definitiva también lo podemos ver desde la perspectiva de los supuestos anticipatorios en este sentido la economía comportamental cuestiona la racionalidad en los procesos toma decisión y trata de entender cuáles son los supuestos sobre los cuales las personas toman decisiones y como hemos visto incluso en ese documental al inicio del curso de dishonesty bueno los supuestos sobre los cuales se construyen los procesos de toma decisión pueden ser a priori muy ilógicos o difíciles de entender pero tiene que ver con esto en cierta medida hay un proverbio holandés que me hay varios proverbios holandeses que me gusta mucho como tenemos que remar con los remos que tenemos pero hay otro que lo utiliza mucho en la dinámica de grupos y es no podemos tener problemas debajo de la mesa y se me viene justamente siempre que estamos hablando supuestos anticipatorios me viene ese proverbio en el sentido de que muchas veces las grandes dificultades que tenemos para justamente alcanzar lo que Lidia nos indicaba al inicio de la clase de hoy cómo tener visiones y objetivos compartidos a veces no pasa tanto por diferencias que las hay son muy importantes y hay que dirimir esos conflictos pero también una gran dificultad es que justamente evitamos el conflicto y no tratamos de analizarlo y resolverlo y eso se da porque tenemos miedo o no sabemos hacerlo de justamente traer debajo de la mesa todos esos supuestos sobre los cuales tomamos una posición o tenemos una perspectiva particular de una problemática bien bueno muchas gracias ¿cómo se trabaja desde el enfoque de alfabetización en futuros y con este marco teórico es a partir de estos tres pilares es decir ahora estoy tratando de llevarlo a una dimensión más práctica aplicada como ahí dice el título creación rigurosa de conocimiento en diseños de proyectos que son al mismo tiempo investigación acción y aprendizaje en la práctica y es co-creación porque el conocimiento que se genera es co-creado junto con los participantes y se trabaja a partir de tres pilares procesos de inteligencia colectiva esta cuestión justamente de la co-creación con los participantes las narrativas para junto con el remarque revelar cuáles son los supuestos anticipatorios o los supuestos que están por debajo subyacentes a las maneras en que nosotros configuramos la realidad por decirlo de la manera más general cómo configuramos un problema cómo definimos un problema entonces se presta atención a estos tres aspectos que tienen que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora identificar cuáles son los paradigmas como visiones los valores utilizar heurísticas que permitan que eso emerja que se pueda ser visible y que el hacerlo visible y el proceso de aprendizaje no sea porque un experto o algunos expertos le digan lo que tienen que darse cuenta es decir se generan dinámicas de manera tal de que los participantes descubren se dan cuenta crean conocimiento y en ese proceso están creando sentido de manera compartida se recorre una determinada curva de aprendizaje en cuatro fases que si bien es robusta la metodología en cuanto a las bases y a la estructuración que tiene es sumamente abierta y dúctil como para llenarla de los contenidos específicos que tienen que ver con el propósito de lo que se está trabajando como con los participantes y entonces las cuatro fases recorren este proceso de trabajo con supuestos anticipatorios desde el hacer los explícitos y generar un lenguaje compartido es decir de que nos podamos entender dentro de los distintos saberes experiencias y maneras de plantear la realidad o sea de cosmovisiones y lógicas que trae el colectivo que puede ser ese colectivo puede ser una comunidad de práctica puede ser un equipo de gestión dentro de una determinada institución o puede ser un diseño de proyecto donde trabajan diferentes tipos de actores por ejemplo si estamos pensando trabajar con gobernanza ampliada para una cuenca la fase dos el remarque se utiliza una heurística justamente para que se pueda cuestionar los supuestos anticipatorios y los modelos que se que se traen todo de manera muy en la práctica es sumamente intuitivo y para nada es un trabajo abstracto intelectual sino que es básicamente experiencial en la tercera fase emergen nuevas respuestas pero sobre todo nuevas preguntas y cuando decimos sobre todo nuevas preguntas es porque se plantea el problema se llega a plantear el problema de manera diferente entonces son nuevas preguntas que bueno que seguramente van a señalar nuevas posibilidades de solución o de transformación y luego una fase más ya de pasar a la acción como también lo había comentado la vez pasada en formas digamos de prototipos y de testeo esto ya explicando cuáles son las pedagogías y los marcos teóricos de aprendizaje y pedagógicos que están por debajo señalando bueno este gráfico de doble bucle de aprendizaje simplemente bueno como para mostrar de qué manera se logra pasar a procesos de remarque de reframing cambiando o generando novedad en los marcos mentales en las maneras de ver el problema es decir lo que tiene que ocurrir a nivel de la práctica un indicador para evaluar que el proceso esté ocurriendo es que aparezca ese ajá no me había dado cuenta es decir es tan simple y tan concreto y fácil de evidenciar como eso esto es un cuadro donde bueno ya de una manera más analítica con toda la base también teórica diferencia los tres bucles de aprendizaje mostrando cómo el planteo de un problema se va transformando a medida que se va generando ese reframing ese remarque ese mirarlo desde otro lugar y muchas veces lo que es necesario facilitar como proceso por eso hablábamos de recorrer una curva de aprendizaje facilitar que ocurra un cierto cambio paradigmático como y esto se vincula a lo que decía bueno desde un paradigma reduccionista de simplicidad no se puede captar los procesos anticipatorios como están digamos trabajados desde este enfoque entonces hay que generar que se dé ese cambio paradigmático que no quiere decir que el paradigma de simplicidad y reduccionista lineal haya que desplazarlo o no sirva sino y volviendo a la a la cuestión esta distáltica de de imagen digamos foco figura fondo poder articular ambos paradigmas ¿no? Entonces por debajo también marco teórico pedagógico y de teorías del aprendizaje DUI desde lo que es los ciclos los espirales de aprendizaje desde la práctica se comienza viviendo una experiencia se pasa por una fase de reflexión luego se conceptualiza es decir hay momentos más analíticos de abstracción para luego volver a bajar a la experimentación y así surgen y así siguen continúan los distintos bucles tiene una correlación con el diseño que se hace en los laboratorios la sigla esa es Future Literacy Laboratories for Novelty para novedad las distintas fases que yo le había mostrado de los procesos de aprendizaje se corresponden con el espiral de aprendizaje de DUI de la práctica si ya voy enseguida termino con esto entiendo que lo que plantean a ver Eugenio perdón por la insistencia termino con esto entiendo de lo que plantean que la complejidad está entonces también no solo porque está todo el conocimiento incompleto de la realidad en la imprevisibilidad correcto que tienen muchos otros supuestos anticipatorios que alimentan los procesos de toma de decisión los supuestos que se pueden explicitar son aquellos que permiten acotar la variabilidad e incertidumbre eventualmente inclusive incorporar algo predictivo y los que no son los que hacen a la verdadera complejidad sí gracias Eugenio por el proceso que estás haciendo y justamente el punto está en la naturaleza ontológica de el nivel ontológico de los supuestos que se utilizan dentro de un paradigma y de otro en el paradigma de complejidad anticipatorio se asume la imprevisibilidad se asume la indeterminación y en cuanto a lo otro que comentabas los supuestos que se pueden explicitar son aquellos que permiten acotar la variabilidad bueno respecto a ese punto en realidad los supuestos que se pueden explicitar desde desde este marco podemos explicitar todos los supuestos lo que no podemos es conocer si por supuesto tú te estás refiriendo a conocer al dato al valor que puede tener por ejemplo una determinada variable al comportamiento bueno entonces eso sí no se pueden conocer a ver quiero muy bueno el intercambio de hoy Eugenio porque has disparado varios aportes importantes sobre este último creo que es importante en estos momentos poner sobre la mesa un concepto que le he escuchado a Lidia pero previamente se lo escuché en una conferencia al antropólogo Tim Ingol cuando estuvo en Uruguay y habló del concepto de improvisación y bueno fue muy para mí notable ese día porque el concepto de improvisación que utilizaba Tim Ingol tiene una excepción totalmente distinta a lo que muchas veces pensamos en nuestro ámbito es decir para en nuestra cultura improvisación es cuando uno toma una una decisión independiente cual sea su naturaleza ignorando un conocimiento existente en cambio en el en el en el en el en el componentes clave del del sistema que tengo que gestionar y ahí te paso Lidia porque he escuchado últimamente un concepto que me parece que que es muy interesante porque acota el problema que es lo que tú llamas improvisación rigurosa donde en justamente es muy interesante lo que señala Néstor y la aclaración porque los supuestos que nosotros tenemos por debajo de lo que es improvisación es justamente un actuar desde la desde la ignorancia y entonces desde la falta de rigurosidad por eso es que acompañamos el concepto de 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 improvisación con esto de riguroso para justamente hacer explícita la diferencia en cuanto que la ignorancia o lo no conocido forma parte justamente de ese contexto de 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 la ontología del del contexto donde se está por lo cual es necesario entrarla aceptarla por eso es que en el gráfico anterior la diferencia entre paradigma de simplicidad reactivo y el anticipatorio de complejidad está en que una rechaza la incertidumbre rechaza la parte esa de la improvisación de lo ignorado verdad por lo tanto rechaza la improvisación tira el agua con el bebé y desde este paradigma se abraza se acepta la incertidumbre y por lo tanto es necesario desarrollar destrezas de improvisación rigurosa que entren lo no conocido pero lo no conocido como espacio de creatividad como espacio de descubrimiento y aquí una imagen a modo de metáfora que podemos utilizar una imagen de sentido es por ejemplo la de muchas veces también la cito de una performance por ejemplo artística una performance de jazz ahí hay improvisación rigurosa hay un actualizar muchísimo conocimiento pero es también lanzarse hacia lo no conocido hacia la creatividad hacia la innovación real digamos bien bueno mariana a ver capaz que me voy de tema pero me hizo acordar exacto no estaba leyendo pero sí exactamente mariana este no no te vas de tema es el tema por ejemplo que mencionaba néstor él ha desarrollado mucho trabajo teórico y aplicado en torno al con a esta cuestión del tiempo mientras va siendo y debiniendo y es sumamente compatible y articulado con el con este enfoque es decir desde dónde uno se para para tomar el tema del futuro en En este aspecto que como lo hice explícito desde el principio, lo vinculamos directamente con la toma de decisión y la toma de decisión es en el aquí y ahora. Y la toma de decisión es la que necesita que se abran, que se visibilicen, que se descubran, que se creen, que se inventen multiplicidad de alternativas y que se oriente a su vez la elección. ¿Ah? Necesariamente y dentro de un enfoque de complejidad, entonces lo no conocido, lo incierto, lo que va siendo y de viniendo, bueno, hay que integrarlo. No se trata de reducir incertidumbre. La incertidumbre es o no es. Es parte de la ontología, del contexto, de los sistemas y de los fenómenos. Entonces, lo que tenemos como desafío y como imperativo, y ahí entra también un aspecto ético y de responsabilidad, el darle espacio, observarlo. Es decir, y esto arranca desde cómo estamos nosotros definiendo los problemas, desde cómo estamos viendo los problemas. Bueno, a ver, algún comentario más. Alejandra, lo experimenté al trabajar con huertas agroecológicas, tenía una hoja de ruta sobre qué trabajar, pero no era totalmente predecible lo que podía pasar. Pero desde esa apertura, los resultados fueron increíbles. Exacto. Bien. Bueno, este cuadro, que, a ver, es todo en, es parte de un trabajo que estamos haciendo dentro del equipo de Gobernagua y está en fase beta, ¿no? O sea, ustedes están teniendo una primicia y una primicia para que aporten si algo no les hace sentido o si, en fin, hay algo que ustedes quieran preguntar o contribuir. Pero lo que busca es comparar estos bucles de aprendizaje y por qué tanto la insistencia. Por esta cuestión que coloqué desde un principio ya en la orientación, en el título mismo de lo que quería compartir con ustedes, que es la construcción de sentido compartido, usando el futuro para la toma de decisión. Y es necesario, imprescindible, hacerlo desde procesos de co-creación de conocimiento. Y para co-crear conocimiento y para que ese conocimiento realmente nos sea útil, necesitamos permitirnos entrar en procesos donde no nos quedemos únicamente con un primer bucle de aprendizaje, sino que vayamos hacia segundas y terceras vueltas. No me voy a detener en ello porque, bueno, no sé ni tampoco cómo estamos de tiempo. Ok, pero quería redondear algunas ideas más y no sé cómo se pasa ahí. Bueno, y entonces el marco, vuelvo al marco de alfabetización en futuros. Entonces, dentro de toda esta cuestión de complejidad, tranquilos. Hay, así como les decía, que nuestro objeto de estudio son los supuestos anticipatorios, y estos supuestos anticipatorios son fácilmente reconocibles en dinámicas de trabajo de co-creación, el aspecto que hay que identificar es hasta dónde se detecta y se da sentido a la diferencia, a la discontinuidad. En esto que habíamos visto del trabajo de Miller sobre complejidad, aprendizaje y uso del futuro, que, bueno, a nosotros la realidad, entre comillas, digo, nuestro contexto se nos está presentando de manera permanente en una emergencia entre continuidades y descontinuidades, y la clave está en diferenciarlas. Y a su vez, en tener en cuenta que las discontinuidades son de dos tipos. Una que vienen del pasado, pero hay otras que son totalmente novedosas. Entonces, trabajando, teniendo como foco este aspecto, estamos de manera indirecta trabajando con otra cantidad de capacidades y de competencias que tienen que ver con aprendizaje profundo, con creatividad, con adaptación proactiva, y no solo reactiva, y con capacidades de resiliencia. Entonces, Miller dice, dicho esto por la contraria, negativamente, los sistemas y procesos anticipatorios dominantes de hoy en día impiden la identificación e invención de la discontinuidad, diferencia, cambio, y por lo tanto, el inicio del verdadero aprendizaje. Y esta cuestión de donde está el acento de que impiden la identificación y la invención de la discontinuidad es por esta cuestión sumamente impregnada de rechazo a la insatidumbre. Es decir, esta búsqueda permanente de certeza, de predicción, de control. Entonces, eso es lo que de alguna manera es tóxico, ¿no? Y es lo que impide, es a lo que él se está haciendo, a lo que está haciendo referencia. Bueno, traigo también esta otra imagen, pero también con el sentido metafórico-analógico, ¿no? En lo que les decía que es el propósito del enfoque de alfabetización en el futuro, que es ampliar las alternativas de posibilidades en el presente. Esta imagen la vi en Bolivia, en una cafetería, y me encantó, tomé la foto. Y porque mi asociación fue de que cuán importante es aprender a distinguir diferencias sutiles, pero que en definitiva hacen a alternativas. Hasta hace muy poco, digo, a ver, por favor, pero que no se confunda, que no busca el enfoque diferenciar sabores, aromas y colores del café. Pero sí esta cuestión de la necesidad de entrenarnos, de refinar, de las capacidades de diferenciar, de distinguir entre lo distinto que está ahí. Y que porque no lo reconocemos, café puede ser únicamente ver a café. Entonces es simplemente, digamos, como una imagen provocativa, ¿no? Pero para retenerla en que está escondido, entre comillas, no visible. Un enorme espectro de matices, de alternativas, y cualitativamente diferentes también, que lo hacen luego diferente. Y que eso está acá, en el presente. Y que si no están las condiciones, bueno, nos está marcando de que tenemos que trabajar para generarlas. Pero no es en el 2050, ni en el 2030, es en el aquí y ahora. Y ahí creo que para los tomadores de decisión, bueno, tanto en sectores privados, pero en el sector público, este enfoque creo que tiene muchísima utilidad. Porque lo que necesitan es orientación y especificidad en el qué hacer. Que recuerdan, es la pregunta que le pusieron a Robert Rosen, este think tank, este centro de políticas públicas. Es decir, queremos que nos ayudes a que podamos contestar mejor la pregunta del qué hacer. Bien, entonces, como enfoque puede abordar flujos, procesos, estabilizaciones y desestabilizaciones. Y aquí no voy a entrar, pero son conceptos, en lugar de hablar de estructuras, que es, por ahí nos lleva a conceptos y a marcos de referencia más rígidos, o qué contraponen, qué agencia o estructura, por eso en conceptualizaciones y en desarrollos más flexibles. Estabilizaciones y desestabilizaciones viene de Deleuze, de Landa, Latour también lo utiliza, y Karen Barat. Es decir, y bueno, Tim Ingold también, en esta cuestión del mientras va haciendo. Entonces, vamos viendo cómo se constelan, cómo se estabilizan redes, interacciones, interacciones entre distintos actores, y aquí no los quiero confundir, pero bueno, tiro otra más. Cuando miramos el tema de redes, no estamos hablando únicamente de redes de actores humanos, hablamos de actores humanos y no humanos, y dentro de los no humanos entra toda la gama de no humanos, como lo decía la vez pasada. Donde un no humano es tecnología que forma parte de estas estabilizaciones, y no humanos son también los otros seres de la naturaleza. Y otras representaciones que también para determinadas culturas y para determinadas cosmovisiones es importante tenerlas en cuenta. Entonces, por eso es que hablamos de estabilizaciones y desestabilizaciones de redes de actores y no actores. Pero bien, en lo concreto, mejora de la información en clave de futuros para la toma de decisión, co-creación de conocimientos a partir de la construcción de sentido compartido, captar interacciones e intracciones, aspectos profundos del aprendizaje e imaginario colectivo, ampliación de alternativas en la toma de decisión, trabajando como objeto de estudio los supuestos anticipatorios, aspectos de la performance aplicada y promover dinámicas de cambio y transformación. Este es un poco el esquema que les presenté al final de la clase pasada, a ver si ahora toma un poco más de sentido. Tenemos la construcción de sentido compartido como co-creación en el centro, y determinadas, digamos, dimensiones que se van entrelazando, supuestos de base en el modo de paradigmas, creencias, valores, cosmovisiones, lógicas, disciplinares, bucles de aprendizaje, es decir, pensar en estos procesos de co-creación, pero como modos de proceso de aprendizaje, el uso del futuro, y en uso del futuro es todo lo que hemos venido, lo que les he venido planteando, en una diferenciación que hacemos, y esto acá entro en una pequeña viñeta teórica también, entre la anticipación para el futuro de la anticipación para lo emergente, pero tal vez con todo lo que se ha venido ya diciendo, les resulte claro captar la diferencia de la anticipación para el futuro, a través de, y ahí engancho el cuarto, sistemas anticipatorios, a través de sistemas anticipatorios como puede ser la preparación, como puede ser la planificación, eso es para el futuro, me estoy anticipando para algo allá adelante, te imagino allá adelante, pero que como el futuro no existe, estoy utilizando modelos de predicción, de simulación, de planificación, que son cerrados necesariamente, porque estoy como que haciendo un recorte sobre determinado escenario, o llamémosle, son cerrados o semisarrados, ¿verdad? De la anticipación para lo emergente, que acepta trabajar dentro de sistemas abiertos y semiabiertos, que es esa, digamos, tensión que hemos venido conversando respecto a paradigma reactivo de simplicidad con paradigma anticipatorio. Entonces, el uso del futuro, o sea, lo usamos de diversas maneras, pero sí, vamos a trazar una línea categorial, digamos, que los diferencie en cuanto a su ontología y su propósito. Uno es usar el futuro para, perdón, usar sí, la anticipación o el futuro para el futuro, y lo otro es para dar sentido a lo emergente. De nuevo, no son excluyentes, ni uno es mejor que el otro, no, estamos usando el futuro de manera permanente, alternando, y muchas veces de forma simultánea, con ambos modos. Lo que el enfoque está señalando es la necesidad de distinguir y de articular los distintos usos de acuerdo al contexto, al fenómeno, y al propósito que se tenga. Creo que alguien quiere intervenir, ¿no es cierto? Dejemos un espacio ahora de preguntas y comentarios de ustedes que seguramente tenemos varios. Voy a desactivar un poquito la pantalla para que podamos tener un mejor intercambio. Si pueden también activar la cámara, mejor. Adelante. Eugenio, ¿tú habías activado tu micrófono? No, no. ¿Hola? ¿Los perdimos? No, fui yo, fui yo, fue sin querer. Ah, ok. No, fui yo y fue sin querer. Ok. Todo este tema del futuro, digamos, lo estoy observando, pero es bastante, no complicado, pero estamos un poco acostumbrados con ello, no. Lo voy escuchando nomás. Bien. Y, ¿qué es tu nombre? ¿O Jassi se pronuncia? ¿Hola? Jassi. ¿Cómo usas el futuro? Jassi. ¿Cómo usas el futuro tú? Yo uso como algo que, una meta, que siempre lo que busco a tener adelante, en el tiempo lo mido, digamos, a dónde quiero llegar de aquí a, no sé, un año, dos años, veinte años, y con eso voy tomando mis decisiones en el tiempo. No siempre consigo llegar a ella, ¿no? Bien. Bueno, dentro de lo que venimos planteando, lo que tú, digamos, el uso que tú haces del futuro, es uno de los usos. Hay otros usos posibles. Lo que estamos buscando, y bueno, por supuesto que en estas dos instancias si en este poco tiempo resulta un tanto, un gran desafío. Necesitaríamos más tiempo y sobre todo necesitaríamos un tiempo experiencial, ¿no? Como práctico. Lo que busca el enfoque es que descubran otras maneras de usar el futuro. Que están ahí, que están aquí, y que seguramente lo están haciendo, o lo estamos haciendo, o lo estás haciendo. Pero que, como decía en un principio, no somos conscientes de que estamos haciendo un uso del futuro, más allá de planificar a dónde quiero llegar, o lo que quiero hacer, o lo que quiero tener, dentro de dos, cinco, o diez años. Eso está muy bien. Forma parte, es una de las maneras a las cuales estamos más acostumbrados. Del mismo modo que lo utilizamos, también estamos muy acostumbrados a prepararnos, por ejemplo, prepararnos para venir a esta instancia, prepararnos tomando un paraguas, si vemos que está tronando, o en modos más sistemáticos, como puede ser, justamente, generar un protocolo frente a una situación de emergencia sanitaria. Ese es un uso, otro uso específico, el de la preparación frente a una determinada contingencia, que es distinta a el uso que hacemos, las herramientas que utilizamos, los marcos heurísticos, para planificar. Y, simplemente, en donde estaba colocando el énfasis, y en eso, por favor, no se desanimen, porque, justamente, es un aspecto que ha quedado totalmente invisibilizado, que es las capacidades que tenemos para utilizar el futuro, dando sentido al emergente. Y, de esa forma, acompañar los procesos de complejidad y el cambio en los términos del cambio. Bien, Alex, por favor. Alex, sí, ahí está, gracias. Tratando de poner la cámara. Que no me está dejando poner la cámara. Bueno, Lidia, quería que me diera la cara, por lo menos, pero... Bueno, gracias por el... Sabés que me pareció muy interesante, digamos, ese diagrama de flora, así, de gestando la transformación. Me parece que está muy bueno para la gestión territorial, digamos, y para cómo construir, porque un poco viendo la parte, las clases anteriores que habían dado sobre gobernanza, la importancia que tienen los espacios institucionalizados de articulación, ¿no? Creo que darle un enfoque así a estos espacios sería muy importante. Y creo que... Creo que la... O sea, el diagrama ese que habías mostrado, de, bueno, el de los supuestos de base, primero, ver de qué paradigma nos posicionamos como grupo, o en ese espacio, ya prever bucles de aprendizaje, la experimentación y las estrategias, creo que la... del pasar de la teoría a la práctica, eso es muy útil en los sistemas de gobernanza, cuando... que hoy por hoy faltan espacios así que articulen distintas como visiones y también que sea una construcción colectiva, de verdad, ¿no? Y creo que la visión que planteás sobre, bueno, sobre la construcción del futuro, creo que está muy bueno partir desde ahora y de a dónde nos llevan esas... las decisiones que tomamos todos los días, ¿no? Que creo que hay mucha inercia en el sistema y, bueno, eso... es difícil de parar, ¿no? Es difícil romper con la inercia propia de... de la actualidad. Una de las cosas que me venía a la mente es el tema de... de, bueno, de los... de los artículos electrónicos, de cómo sustituir el combustible fósil y cómo se creó una falsa idea de que esa era la solución. de que las baterías de litio, por ejemplo, iban a cambiar... o sea, que era la solución, digamos, al transporte. Y creo que, en realidad, si hubiéramos... si se utilizara esto, se vería muy... quedaría muy visual, que no todos podemos tener autos eléctricos porque sería peor porque... o sea, para construir un auto eléctrico o una moto eléctrica va a necesitar metales raros o cobalto, o cosas así, y hoy por hoy no son una alternativa. Entonces, me pienso... cuál es el futuro que construimos y cuáles son realmente las tecnologías que van en favor del cambio. También, un poco, asociándolo también a lo de panarquía, que me gustó mucho, o sea, el tema, y en realidad, que veo que en todo el tiempo hay flujos que van como... como alimentando el modelo anterior y otros que van favoreciendo un cambio, ¿no? y que es como una lucha constante. Creo que en realidad lo que está bueno es que en realidad también tener un futuro colectivo es mejor que tener futuros divergentes de cada persona porque en realidad eso no termina apoyando la colaboración, las relaciones sociales hoy están muy desgastadas, no tenemos la capacidad... Bueno, se ve mucho en las redes sociales que no tenés la capacidad para discutir porque nos paramos en una chacrita que no tiene sentido y creo que lo que planteás, ese esquema, me gustó mucho el esquema de gestando el cambio porque me parece que es un buen punto de partida, por lo menos para la construcción de espacios colectivos, de discusión en el cual partís de los paradigmas, de las creencias, de las conmovisiones y bueno, y luego llegás a las estrategias o pilotos o lo que sea, ¿no? Pero creo que me gustó mucho, me gustó mucho porque es muy para la gestión, ¿no? de esos espacios de co-creación. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la devolución y también gracias por compartir la interpretación, digamos, aterrizada en tu práctica, ¿no? en tu experiencia, en tu conocimiento. Eso es justamente la naturaleza de la co-creación y lo que se genera en los espacios donde la participación no es justamente el estar, sino el co-crear, ¿verdad? El diseño ese, bueno, no nos dio el tiempo, ya está en una fase un poco más evolucionada. Pero lo interesante es que, bueno, le encuentre su utilidad porque ha sido pensado como una heurística para guiar tanto la investigación en el trabajo de campo como para el diseño y la implementación de procesos de transformación, así como para la interpretación, es decir, tener un marco conceptual que permita traducir lo que vemos y lo que va ocurriendo, bueno, en el conocimiento. Muchas gracias, Alex. ¿Alguien más? Anipaz. Una cosa más. Sí, Lidia. No, que hay, en el caso Uruguay y en general hay muchos espacios construidos pero que no tienen mucho de esta dinámica, ¿no? Que, bueno, creo que en todos los ámbitos, no sé, salud, educación, seguridad, ha habido consejos sectoriales o grupos o espacios que, en la que la discusión no se ha encarado de esta manera y creo que eso ayudaría. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Ani. ¿Ani? Ani Paz. ¿Ani, puedes activar tu micrófono? Hola. Ah, ok. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. No, era esto pensando un poco cuando se menciona también, a veces estamos como pensando siempre desde el mundo de los adultos y siempre me gusta recurrir a esto de, como hoy se decía, de incluirlos también, este, lo no humano me parece sumamente importante y ahora también viendo desde la perspectiva de los niños y las niñas que muchas veces como que estamos en ese, ¿no? en nosotros mismos en el sentido de que que un niño para mí no tiene ese constructo, ¿no? Y que es mucho más abierto sin estar estructurado o lo que nos condiciona luego de que aprendemos a leer y a escribir. Sí. Y va por ahí. Muchas gracias, Ani, por tu aporte y te digo que mi experiencia de trabajar en talleres donde participan niños, o sea, niños junto con adolescentes, adultos, investigadores, es realmente, ha sido alucinante. Una, una delicia de oportunidad de aprendizaje. Trabajé en dos casos en particular, los dos vinculados a transformaciones en la educación. Uno de ellos era con, en un proyecto para introducir juegos, videojuegos, organization en educación. Y ahí estaban niños con los padres y madres, maestros, estudiantes de magisterio, diseñadores de videojuegos, de videojuegos y también directores, gente de las instituciones. Y lo que los niños, digamos, la horizontalidad que se logra en, realmente, con estos diseños de co-creación es maravillosa. Y es maravilloso el ver la creación de conocimiento intergeneracional. tan importante además en estos tiempos, ¿no? Donde estamos conviviendo múltiples generaciones y seguramente esto viene para cada vez intensificarse más. Realmente, incorporar a los niños y a las niñas es algo que debería de estar en prácticamente todo pensar un proceso de, por ejemplo, de política pública. Mariana, me gustaría agregar algo asociado a lo que mencionaba. Mariana, por favor, si nos quieres compartir. ¿Hola? ¿Hola? Perfecto. Bien. Sí, comparto totalmente lo que plantean con respecto a los niños. traigo igual una visión tal vez no tan positiva pensando en los niños que tienen demasiadas horas de pantalla. Ahí lo que veo que sucede es que justamente todos estos aspectos de creatividad y de ir saliendo de lo conocido pasa a hacer cuando ellos juegan son juegos que están relacionados a todo eso que vieron en la pantalla y como que se reduce esa capacidad creativa que tienen de por sí. Entonces, también, ¿no? Como la importancia de que tengan ese espacio de aburrimiento y de utilizar el tiempo a partir de la absorción de información que justamente es lo conocido para seguir potenciando eso. Me puse a pensar en eso. No sé si aporta mucho. Sí, muchísimas gracias, Mariana. ¿Sabes qué? es parte de algunos temores, justamente, que esta suerte de virtualización genere como ese distanciamiento de lo más interactivo del vínculo interpersonal. Pueden haber casos. Yo realmente a lo que me remito es a dos experiencias concretas. En realidad, tengo una tercera también en educación, ese es un plan piloto directamente con maestras y maestros y alumnos de escuelas de contexto crítico y claro, mismo en el caso donde se trabajó con videojuegos o digamos para incluir las lógicas del videojuego más que el videojuego como medio en sí, sino las lógicas de aprendizaje que estimulan el autoaprendizaje, ¿no? Cierta autonomía y cierta también elección de de cómo ir construyendo ese conocimiento. Fue sumamente rico, pero lo que tú planteas Mariana es parte y además es tanto parte que nuevamente se nos vuelve como un imperativo, pero no solo en el tema de los niños, sino de todas las generaciones y casi de todas las personas, porque cada vez más en esas dinámicas de interacciones humanos, no humanos, esos no humanos tecnológicos, esos no humanos inteligencia artificial, están cada vez más siendo parte de nuestra, no solo de las redes en las que estamos, sino casi de la identidad que vamos generando. y no es tu preocupación, no es solo un tema que alcance a los niños, creo que nos alcanza a todos y está puesto como un imperativo casi ético y casi también hasta existencial de los humanos en nuestro estatuto de Homo Sapiens Sapiens. Muy bien, muchas gracias por todos los aportes y comentarios en el día de hoy fueron realmente particularmente muy ricos y muy profundos al mismo tiempo. Gracias. Gracias.